Hola amigos, bienvenidos a este canal nuevamente JCA Ecosistema. Hoy día les voy a presentar un video referente a las baterías de litio. Si bien se ha hablado mucho de las baterías de litio, yo trato de hacerlo lo más práctico posible, siempre representando a través del agua, cómo funciona una batería o cómo pueden cargarse. En el video donde decimos cómo cargarla, también se hace una analogía con respecto al agua. Hoy día les voy a explicar la batería de litio, que en realidad es similar a cualquier batería. Tienen dos electrodos, un positivo y un negativo, son dos placas con un electrolito en el medio. Eso determina una pila y como dije anteriormente, batería es la suma de distintas pilas de litio. Generan una batería y en esa forma podemos llegar a introducir más potencia, más amperaje y lograr la potencia que nosotros queramos. En el otro video donde explico cómo armar batería de cualquier potencia, también digo cómo se determina la cantidad de energía en base al volumen que ocuparía la energía dentro de un recipiente. En este caso hago siempre una analogía con respecto al agua. Hoy día voy a hacer algo parecido porque a muchos de los suscriptores les ha interesado la forma que tengo de explicarla porque entienden muy bien el concepto en esta manera que lo hago. Generalmente todas las baterías de litio, de plomo ácido o de níquel cadmio, la que sea, tienen una lista básica que es la que provee el fabricante, que determina el tiempo de carga, la tensión nominal, la tensión de trabajo, la temperatura y todo eso. En este caso la hoja de datos sería esta, se la voy a ir explicando. En este caso es una batería de lión litio 18650. Tiene un voltaje nominal de 3,7. ¿Qué significa el voltaje nominal? Es el voltaje de uso. El fin del voltaje hasta donde se va a usar es 3 volts. Quiere decir que va a trabajar entre 3,7 y 3 volts. El voltaje de carga, que vamos a llegar al máximo, que es de 4,2. La intensidad con la cual la podemos llegar a cargar, que es de 4 ampere. También habla de la intensidad de descarga. Y todos estos son parámetros fundamentales que se utilizan para poder armar un conjunto de baterías y saber exactamente cómo las vamos a cargar, cómo las vamos a sumar con respecto al funcionamiento de cada una de ellas. En este caso voy a hacer una analogía, como hago siempre, con agua. Espero que no hagamos un desastre hídrico, que no salga un desastre hídrico. Si vemos, esta sería una batería de litio. Vamos a ver que tiene una forma bastante irregular. Con un volumen menor arriba, llega a un punto donde el volumen es constante y después nuevamente se disminuye el volumen. Yo en este caso voy a cargar la batería. ¿Qué significa? La vamos a llenar de agua. El volumen total sería la carga. Para cargar la batería necesitamos un cargador que esté por encima del nivel. Quiere decir que en vez de 3,7 voy a tener, en este caso, 6 volt. Y la voy a empezar a llenar, para que veamos la analogía. En este momento yo estoy cargando la batería. Si usted ve, en muy poco tiempo, llegamos a los 2,7, que es la carga mínima. De 2,7 a 3,7, que es la carga nominal, es casi constante la cantidad de líquido que va entrando con respecto al volumen que se va acumulando. Cuando llegamos a 3,7, que estamos ahí en 3,7, si usted ve en la marca, 3,7 acá, se empieza a reducir rápidamente el volumen. Empieza a almacenar menos cantidad de carga. Y se sube el voltaje rápidamente. No es proporcional. Ahí llegó al máximo, que son 4,2 volts. Bueno, acá la batería está totalmente cargada. Si vemos el... La hoja de carga, que es esta. Vamos viendo cómo el voltaje va subiendo. De 3 volts, que está por acá, 2,7. En este caso, 3 volts, que es la que determina el fabricante. Sube primero en forma proporcional. Después se estabiliza durante un tiempo. Hasta llegar a 4, y de 4 a 4,2. Esta es la zona de trabajo. 4,2 es el máximo. La zona de trabajo es 3,7 y 2,7. Que es exactamente la zona de trabajo que pide el fabricante. ¿Por qué se usa esta zona? Porque es donde la batería tiene la mayor cantidad de energía. Arriba o abajo. Almacena muy poca cantidad de energía y se descarga en muy poco tiempo. Y ahora voy a mostrarles también la analogía con el agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descargar la batería. Vamos a tratar con el que es decir, no hacer un desastre hídrico. Ahí la batería se empieza a descargar rápidamente. Desde 4,2 a 3,7. Baja muy rápidamente. Cuando llega a 3,7, que es la parte útil, hasta 2,7 disminuye la velocidad de descarga. ¿Por qué? Porque hay más superficie y más cantidad de energía acumulada en esta zona. ¿Qué quiero decir con esto? Que de 4,2 a 3,7 no se utiliza porque es muy rápido la descarga. Y no es el mayor tiempo que podemos otorgarle potencia a la batería. Por eso se utiliza entre 3,7 y 2,2. Luego se empieza a reducir el tamaño y se descarga rápidamente. Cuando hablamos de voltaje nominal es esta distancia. Donde tiene la mayor cantidad de capacidad y el mayor volumen en este caso. De 3,7 a 4,2 no se utiliza porque muy rápidamente pierde ese valor. Y de 2,7 que está acá abajo hasta el final de la descarga tampoco se utiliza porque pierde rápidamente esta energía. Y la batería conviene que esté siempre llena de... Fíjense cuando llegue a esta zona como rápidamente se va a descargar. Vio como disminuye muy violentamente la energía. Por eso el fabricante te da estos dos puntos. Espero que pueda haberse entendido como funciona la batería. Como funciona la descarga y la carga. Si vamos a la gráfica. Vemos que el fabricante dice que en 3 volt. La tensión la utilizamos hasta los 3,7. Esta partecita de arriba o esta de abajo no las cuenta porque es un proceso que no se utiliza prácticamente en la batería. Si vemos los amperes, esta es la tensión. Va subiendo en esta forma. Y la intensidad se mantiene constante cuando está llenándose la botella en este caso en la parte central y disminuye rápidamente al final. Todo esto le quise explicar para que veamos que la batería tiene un rango de funcionamiento. Y si vemos los datos del fabricante, volvemos a los datos del fabricante, quiero que lo volvamos a entender. Y dan los siguientes datos. Voltaje nominal 3,7. Dijimos que es la zona donde hay mayor cantidad de capacidad. En el caso de la botella. Corte 3 volt. Porque no debemos descargarla totalmente. Intensidad de carga. Sería la cantidad de chorro que yo le estoy echando. Determina que es de 4 amperes. Todos estos valores dados por el fabricante. Intensidad de descarga. Es de 0,5 amperes. La intensidad de descarga es la cantidad que recomienda el fabricante. Se puede descargar más rápidamente, pero no va a tener los 2,600 miliamperes de potencia. Se va a rendir menos. La intensidad de descarga rápida se puede cargar a 1,3 amperes por hora. La capacidad de la batería con estos valores, con estos parámetros, es de 2,600 miliamperes. Quiere decir que son 2 amperes, 600 miliamperes, 2 amperes, 6 miliamperes, hasta una descarga de 2,7 miliamperes. Se puede descargar por abajo, pero no es el comandante. Como vimos acá, no tiene encendimiento y se perjudicaría la batería. Y la temperatura trabaja desde 0 grados a 45 grados centígrados. Y la temperatura de descarga, esa es la temperatura de carga. La de descarga es de menos 20 a más 60 grados centígrados. Todo esto, estos datos, que los voy a volver a poner para tratar de ser un poco más práctico, más explícito. Son las hojas de datos de cada fabricante. En este caso, es de una pila de 2,600 miliamperes, 18650, fabricada por Sony, en este caso. Quiero decir con esto, que cada hoja de datos de cada batería es importante utilizarla. Porque si nosotros queremos formar más amperes, tenemos que tomar la unidad y el voltaje de cada una de las hojas de datos y, por supuesto, sumarlas si están en paralelo. Si están en serie, sumamos el voltaje. Otro dato importante que tenemos es la cantidad de ciclos. Hay baterías donde los ciclos son muy cortos, como en el caso de la batería de plomo ácido, donde trabajan con muy pocos ciclos de carga y descarga, porque los materiales internos se van degradando. En este caso, acá tengo una gráfica de ciclo, y van a ver que es bastante lineal, la curva es bastante lineal. Usando la batería, en 300 ciclos, que es el máximo que dice el fabricante, tenemos una vida útil entre el 80 y el 100%. Si, a medida que usamos menos ciclos, es más lineal la curva acá de deterioro, y se puede alargar un poquito más la vida útil. Pero, como la ven, es bastante lineal. Bueno, esto es lo que le quería explicar con respecto a las baterías de litio 18650, que en realidad son iguales que cualquier otra batería. Ya les dije, tengo un electrodo positivo y un electrodo negativo. En este caso, el electrodo positivo es de litio, y el negativo puede ser de león de litio. La de plomo tiene un electrodo positivo de plomo, y el otro de peróxido de plomo. Creo que son dos metales. La de, por ejemplo, las de... Líquel cambio, tiene un electrodo de níquel y uno de cadmio. Siempre son dos electrodos. Las baterías son dos electrodos, y la corriente circula de uno hacia el otro. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. En realidad es un video explicativo, porque muchos me preguntaron cómo se interpreta la hoja de datos de una batería. Traté de hacer este ejemplo, que tal vez parezca un poco rústico, pero ayuda mucho a entender que los 4,2 hasta 3,7 son inútiles, porque hay muy poca capacidad de carga. Pasa exactamente igual que en este recipiente. Rápidamente se pierde. Y el tiempo, desde 3,7 al valor que da el fabricante, esta es la parte útil que tiene cada una de las baterías. Le dan los otros valores, porque nos están diciendo hasta qué punto tenemos que cargarla y hasta qué punto tenemos que descargarla. Por debajo del punto de descarga no es bueno porque se quedaría sin agua, en este caso este cilindro, y la batería deja de funcionar. Si la pasamos por arriba, pasa lo mismo. Se deteriora la batería por exceso de carga. Entonces nos determinan un valor máximo y un valor mínimo. Y el valor de trabajo que existe entre el real, el nominal, 3,7 a 3. Hay baterías que tienen un poquito más abajo, 2,7 en vez de 3, pero están por ahí cerca. La cantidad de ciclo y la cantidad de veces que cargamos y descargamos la batería con respecto a la duración. Si la descarga de ciclo es muy violenta o mucha descarga, se produce un deterioro rápido de la batería. Si la descarga está dentro de los parámetros que me da el fabricante, me asegura los 300 ciclos. Si yo genero una descarga mayor a los parámetros, el deterioro va a ser mayor y los ciclos van a disminuir. Cuando armamos baterías y ponemos en paralelo o en serie, es muy importante determinar el rendimiento de cada una para que poniendo muchas baterías, supongamos que queremos 10 amperes nosotros, 5 baterías de estas van a trabajar cada una a 2 amperes. Vamos a estar sobrados porque tenemos 2,6 amperes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Un poco complicado me parece la forma que traté de explicarlo, pero es una manera que muchos me lo han valorado, por eso lo he vuelto a hacer. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y hasta la próxima. Hasta luego.